¡Hey! Muy buenas a todos, soy Lince01, soy compañera del señor Tiger Master. Es un placer, Lince, acompañándote en tu libro de juego. Sí, aquí estamos en Ghost in the Shell Stand Alone Complex Online. Aquí en una batalla de eliminación. Aprovechando sus últimos días, por lo menos. Estamos aprovechando los últimos días. A este fantástico juego, una pena, la verdad. Eliminación. Vamos al lío. Vamos al lío. Voy como Franco tirador, ¿eh? Claro, también voy con la 1. Le pongo a Franco con vida, un poco extraño. Para hacer la veo. 1 fuera. ¡Hala! ¡Mira! ¡Fedlo para mí! ¡Oh! Me mataron. ¡Oh, Dios! La he permao. Sí, sí que estaban campeando, ¿eh? Ya me da cuenta. ¡Ah! Todo el mundo muerto. Marítos bastardes. Pero vamos, primera sangre, primera sangre ha sido para mí. Sí, lo he visto. Fuera uno Yo acabo de eliminar con el compañero otro Que coño Ahora que no se debe matar Yo soy maldito aparece siempre y comienza Me mataron pero bueno Uuuu tío aquí la gente está Ups Yo estoy ocupado de enfrente de un túnel Coño una tía me intentaba matarme con el cuchillo Si Espera que nos vuelvo a tirar Si señor Entiendo yo lo del ojo de visión Claro Ah porque ahora tú tiras de saco tirado Que ver cosas Que ver los puntos de centro de todos los enemigos Vea, escaneados Ojos Pasa por el compañero ¡BOOM! Ay no, puedo activar porque ya alguien la activa ¡Madre mía! Claro ¿Qué asistencia? Se acabó ¿Qué asistencia? Si, por lo tal Si no damos no ha dado ni 3 walls Si Tu tienes que ver... Tu tienes que ver los tíos insultándose los unos a los otros En serio Algo diciendo hippies y diciendo hackers, encima ¿Qué asistencia? ¿Qué asistencia? No, tío Me dieron, ¿no? No, me dieron no. Me atacaron por la espalda apuñalada Oh God Guardar. 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 ¿Qué asistencia? ¿Qué asistencia? Más tarde he cambiado de arma tío, está probándola pero no me ha dado muy bien esto. Me apuñalaron. Me apuñalaron tío. Ah, nos han cambiado de zona. Empecemos la operación. Subtúe todos los objetivos. Vale, lazo del scan. Vale. Más asistencia. Se lo meto ahí. ¡Hostia! Muerto. No, me han matado. Tiene que salir toda la ventana y te han matado directamente. No te da la tregua de decir, hola. Queda uno. No. No. Joder, uno de uno tío. Buena, bueno, bueno, bueno. No está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Pues, para menos está bien. Ajá. ¿Tienes? No. De la electricidad. Sí. No está mal. 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 mirilla tiene éste no en esta en esta no estamos pecos venga 3 de 3 yo por ejemplo con el arma de teco no tengo tanto fino pero me pillan por la espalda, es que no me suelen pillar de otra forma, me pillan contra ellos que buena oh que buena oh no tengo su nivel 3 a escuparla por dios abajo tu izquierda me disparo gracias pues tiene otro policer que también si aquí las ventanitas seguro no 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 pino si ah coño por la espalda fuera no 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 no